SIN LEGAS DE LA FIERA Ay, la puta, la puta Ay, la puta Pesa 180 gramos Luis Con cebolla y papines Me equivoqué, me equivoqué y la saqué Salió tragado Santa Clara, marchan las Corvina Santa Clara, marchan las Peras y marchan las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.